Disculpa, Lloyd. No es un buen momento, pero... ¿y si nos casamos? Es que... me parece que estar soltera a mi edad es algo bastante sospechoso y serviría de camuflaje para continuar con mi trabajo como asesina. Entonces pasemos al ayuntamiento de regreso. ¿Justo ahora? No hay como el ahora. ¡Malditos! En la enfermedad, en la tristeza, y en cualquier dificultad, hay que estar juntos. Sí. Hasta que no nos llaman. Hasta que los asesinados nos separen. No plus. No. 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 Gracias por ver el video.